Bien amigos, quiero que se den cuenta de ustedes, vamos a percibir el campo energético, la fuerza que pueden tener estos elementales del baguero. Vamos a ver, observe las varillas como se van abriendo a medida que me acerco a la planta. Estos elementales realmente irradian una fuerza extraordinaria, es demasiada la energía favorable a nivel de su campo aurico, estos elementales, estos baguero, y si yo me retiro, vean las varillas como se recogen, miren eso, pero si me acerco de nuevo a la planta, observen ustedes como se abre, vean. Aquí hay un punto energético con estos elementales, y es maravilloso, realmente que si. Vamos a ubicarnos allí, yo quiero que señalemos para acá, aquí en ese punto, ustedes se pueden dar cuenta que hay un cardo arepa que le llaman, es una especie de cardo que genera como unos frutos que también le llaman pitahaya, pero que la genera este tipo de cardo, y mucho más allá hay otras plantas bellísimas, con unas flores moradas extraordinarias, hay más magueys. Entonces, me llama mucho la atención esa parte, yo quiero señalar con las varillas, para ver que campo de energía hay en este punto, ya que se siente como bastante armonioso, se siente muy agradable ese punto, vean ganas a uno como de sentarse debajo de estas plantas, de hacerse ahí como para reflexionar, para meditar, para orar, y tal vez es porque en ese punto hay un campo energético muy favorable. Entonces vamos a señalar con las varillas, vamos a ubicarnos en este punto a ver si es algo así parecido como aquí en la planta de maguey. Entonces nos vamos ubicando, me voy a ir señalando hasta ese punto a ver que pasa. Bien, entonces el objetivo es a ver este punto que se siente, vuelvo y les digo armonioso, vamos a ver que hay ahí. Observen ustedes, como las varillas, se abren en este punto que les digo que es muy especial, observen. Miren eso, miren eso como se abren, vean. Aparece en este lugar, este lugar está irradiando unas energías demasiadamente favorables, especiales, acá, en este sitio. Ya que este sitio es un punto que podemos utilizar nosotros para hacer ciertas prácticas especiales, porque realmente que sí lo hay. Vean ustedes esta planta, hermosa, está llena de toda una cantidad de frutos. A nivel de la medicina, a nivel de la parte médica, esta planta uno la corta, la corteza, le quita la corteza por un lado, por las dos partes. Y después coge la parte interna, que es como una forma cristalizada, parece algo así como la sábila. Y uno la licua. Y las personas diabéticas, las personas que sufren colesterol, que sufren triglicéridos, personas que tienen problemas a nivel de la sangre muy espesa, que mantienen el pH, la sangre muy elevado. Pues de hecho, esta medicina, los licuados de esta planta, actúan de una forma extraordinaria para generar salud y bienestar en el paciente, que se beneficie de las propiedades de este cardo, que también le llaman cardo arepa. Si ustedes se dan cuenta, tiene la forma como si fuera una arepa. Y tienen, bueno, varios nombres. Pero yo lo que les puedo decir, con relación a lo que conozco, son esas propiedades. Los licuados de esta extraordinaria planta son maravillosos. Ahora, aparte de los frutos que ustedes pueden ver, que les decía que es como una especie de pitaya, como la que compramos en el mercado, pero esta es un poco como más del campo, como más natural. Este tipo de pitaya sirve para el estreñimiento. Entonces, las personas que sufren estreñimiento pueden comer de este fruto. Y él lo que hace es darle un nivel de alcalinidad a nuestro intestino, a nuestro estómago, y ponerte, vamos a tener una mejor defecación. Entonces, de verdad, observen qué maravilla esta planta preciosa. En el lado de allá tenemos otro, observenlo para allá. Y allá hay otro también lleno de frutos, hermoso, muy precioso. Y quiero dejarlos con esta vista, quiero dejarlos con esta vista de esta planta que hay allí. Es una planta que, si ustedes la observan, con unas flores moraditas, preciosas. No quiero ser mentiroso, pero la verdad es que no conozco su nombre. Y, sin embargo, parece que fuera una especie de planta ornamental, pero no lo es. Parece que fuera una planta que contenga el mismo nombre de las alberjas, ya que, si usted ve, tiene unas vallas. Y las vallas que tiene esta plantica, pues, de hecho, en su interior, algo así parecido como si fueran alberjitas. No sé su nombre, pero realmente me ha dejado, pues, como asombrado su belleza, su color. Esas flores moraditas, preciosas, colores púrpuras. Recuerden que toda planta, que la mayor parte de ellas que tienen, pues, de hecho, un color morado. Son plantas influenciadas por Saturno. Sin embargo, no lo sé bien, pero yo quiero dejarlos a ustedes con esta vista de esta planta tan hermosa, muy preciosa. Y también tenemos por aquí la famosa zarzamora. Cuando ella genera bastante frutos de moritas, moras silvestres, pues, tiene demasiada cantidad de vitamina C. Es un poderoso antioxidante cuando esta planta está llena de frutos. Cuando tiene, pues, las moras bien desarrolladitas, ¿no? Cuando ya está el fruto en la planta. Entonces, queridos amigos, yo quiero dejarlos a ustedes con esta vista. Quiero dejarlos aquí observando estas familias de magueyes, estos cardos bellos, hermosos. Todos estos frutos, miren todos estos frutos tan sabrosos para nuestra propia salud, para nuestro propio beneficio. Esta planta maravillosa y muchas otras que hay por aquí, que en otro de nuestros videos les vamos a explicar a ustedes. Anhelamos de que continúen, que nos sigan en nuestro programa, en nuestros videos de plantas sagradas y sus propiedades curativas. Entonces, para todos ustedes, con esta hermosa visión, con esta hermosa planta los dejo a cada uno de ustedes y hasta pronto, muchas gracias.